En el primer tiempo la Universidad de César Vallejo impuso un dominio importante, se mostró bastante superior del rival. Eso le permitió generar situaciones de gol como esta, el buen despedimiento entre líneas de Joey Nostrosa, el pase hacia atrás para Johan Sotil, que intenta ahí retrocer a los pasos que ya había dado, y en esta media tijera manda el balón al travesaño en una de las opciones más claras antes del gol que tuviera la Universidad de César Vallejo. Luego llegaría esta opción clarísima también por parte de Gómez, había dicho yo que estuvo presente en las situaciones más claras, esta fue una de ellas, el buen centro de Gómez y el cabezazo de Almirón. Luego llegaría el gol del equipo local por intermedio de Alexander Sánchez, luego de una jugada en que Logra logra hacer un pase con Jiménez, y después, ahí está, Jiménez intenta doblar el balón y es Sotil que con su cuerpo le genera el espacio y luego, tras un buen control, define también de buena manera Guali Sánchez. En el segundo tiempo, otra vez por Gómez, por eso decía que anduvo y tuvo un buen partido, le da este buen pase otra vez a Almirón y se combinan dos cosas, ¿no? Falla un poco en la definición a Almirón y también ahí deja estiradas sus piernas, se ve de hermosa y tiene gran mérito para evitar la caída y el empate parcial. Nuevamente acá, la figura del partido, sacando Guali Sánchez todo lo que aprendió en el barrio, esa habilidad, tuvo una muy buena jugada ahí, le cede el pase a Jiménez, que nunca se encontró el cómodo, ¿no? Porque la pelota no terminaba de llegarle cómoda y termina definiendo rápidamente. Y esta fue una de las últimas, por lo menos la última, de León, la más clara en ese segundo tiempo.